¿Cuándo es superar la barrera a los 200 mil pesos para que se lo lleven? Che, creo que ya la superamos, ¿no? Ya lo hicimos, sí, claro, ya lo hicimos. Con los 30 que se llevó ayer el nuevo participante. Marcelo, claro. Claro, Marcelo, querido. Bien, hoy somos las divinas, nadie pasa de esta esquina. Somos las divinas, nadie pasa de esta esquina. Por primera vez, después de casi una década, me atrevo a decir, juntas, logramos juntar este trío de divinas. Son actrices talentosas, muy lindas, les fue muy bien después de eso. Estamos hablando de las divinas de Patito Feo, obviamente que fue un hitazo. Después de cada una construyó su carrera, por supuesto que la están rompiendo. A una en la calle la confundieron con ella misma. Es hermoso. Que te confundan con vos mismo. Disculpa, Solio Montero. A otra, una de las Camilas la contrataron gracias a su cola, según sus propias declaraciones. Bueno. Y a la otra Camila dice que es fóbica a los insectos. Gente rara, los actores son raros. Señores y señores, hoy en Mejor de Noche, bienvenida. Camila Salazar, Camila Autón y Brenda Ligra. Soy como esta esquina, aquí más nuevas divinas. Porque somos las solinas, las solinas de verdad. Como está, aquí se manda, porque nosotras somos... No, 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 no. Ya quiero hacer esta cosa, por favor. ¿Qué quieres hacer? La quiero hacer ya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Camila? Hola. Hola, Camila, Brenda. ¿Cómo estás, Camila? Bien, ¿y vos? Bien, ¿vos? ¿Cómo andas, Camila? Qué lindo, qué lindo este lugar. Qué lindas que están las tres. Qué bueno reunirnos, por favor, adelante. Muchas gracias, por favor, vamos. Pasen, pasen, siéntense. Permiso. Podemos ya entonces generarle al público esta expectativa un poquito pedorra, diría yo, de que yo voy a bailar la... Digamos, no es tan atractivo. No es necesario. Pero como aparentemente gustan mis compañeros de que yo pase papelones, puede que necesite que ustedes me acompañen con la... Te vamos a ayudar, te vamos a coachar. Sí. Sí, atención. Bueno, lindo. Voy y ponemos puntaje. Leo se convierte en divina. Vas a ser divino. Divino. Yo tendría que hacer de Brenda Aznicar adelante, así. Así vas a ser. El líder, líder de las divinas. Power sexy. ¿Cómo? Power sexy. Esas son las dos características que tiene que tener la divina. Nunca había escuchado eso. Brendo Aznicar. Power sexy. Sería un Brendo. Un Brendo Aznicar. Antonello. Antonello. Un Antonello. Un Brendo Camilo. Divino. Divino. Muy bien. Chicas, vamos a brindar porque este programa se llama Mejor de Noche. Entonces, quiero saber para ustedes para cuántas cosas de la vida es Mejor de Noche o de qué disfrutan para que sea Mejor de Noche. Brenda. Mirar la luna. Ay, qué romántica. Mirar Antonella, ¿eh? No sabíamos. No lo había dicho nadie. Y porque mirar la luna a las dos de la tarde es un quilombo. Sí, para nada. Bien. Son solo cosas que se pueden hacer de noche. Seguro que Cami va a decir una barbaridad. No, no, no. De seguro. Pero un vinito, una peli, un noviecito, mi amor. Bueno. Un vinito, una peli, un noviecito como que te trae el delivery todo junto, ¿viste? Como quien pide. Bien en combo. Tenís así por teléfono, claro, el combo. Sí, mandame, amigo. ¿Qué tenés? ¿Ese? 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 Uno de 24, morocho. Muy bien. ¿No? Un poquito más arriba. Más arriba. Más grande lo quiere. 24, Cristian. Cristian tiene. ¿Te llame Cristian? Sí, es lo posible. ¿34 Cristian, que labure acá en el 9? ¿Cómo? Ah, pala, pala. Bueno, es un obvio, claro. ¿Cuánto tiene? Que estoy sordo. ¿34? Creo que tiene 34. Señor Mayor. Ahí un vinito puede darse, no sé. Bien. Más, más, bueno. ¿Y Camila? Voy como un poco por el plan de Camila, pero también puedo decir que esta noche vamos por el reencuentro. Es una noche para el reencuentro. ¿Qué es eso? O sea, para un reencuentro es mejor de noche. Para un reencuentro es mejor de noche. Bien. Felicidades, salud. Salud, salud, salud. Vuelven los rolling, vuelven las bandanas, vuelven las divinas, chicos. Vuelvemos con todo. Olvidate. Bueno, lamentablemente los niños van a tener que ir a dormir, pero aquellas niñas... Justo ahora. Aquellas niñas que ya están creciditas, porque de patito feo, que fue más o menos en el año... Uy, ni idea, nueve años atrás. 2007. Empezamos en el 2007 y terminamos en el 2009. Bueno, aquellas que miraban el 2007, hoy, ya más granduronas, pueden ver este programa. Pero los niños no, placa de protección a menudo. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Me encantó leer que Brenda Snicker dice que no tuvo buenas experiencias con actores, futbolistas y estripes, gracias, pero paso, dijo. Sí. Como para buscar un novio. Si viene un novio, si aparece un pibe actor en una novela que te gusta, medio que le escapás. Prefiero no, prefiero no a menos si trabajamos juntos. No hay niñas. No sé si sea buena la mezcla y la composición de estar juntos mientras trabajamos. No. Soy como súper pasional y... No, no. Para, lo más gracioso es que siempre estuvo con alguien en las tiras. Entonces es como paradójico. Chay, me estás difamando absolutamente y me parece injusto. No, no, no. No, no. No, no. Fue solamente una vez. Solamente. Solamente una vez. O sea, sí. A mí en la vida, solamente una vez a mí en la vida, dice el bolero. Sí, así tal cual. ¿Qué dijo Chotto de eso? Hay que disfrutar, Che. Escúchame, entonces ahora... No, pero me gustaría detenerme un segundo. Ok. Porque, ¿qué pasa si te enamorás grosso de ese actor que comparte la tira con vos? Pero el amor es más fuerte. Ahí, ¿qué haces? ¿Se te cae la teoría, Brenda? Sí, a pul, re, re. Evito, evito. Lo que pasa es que te voy a decir la verdad. No sé si el galán de televisión me seduce. Ah, esa es otra cosa. Esta cosa así, tipo... Brenda, Snícar, aquí estoy. Fotos de galanes ya. Y vos como... Fotos de galanes ya. Anoche tuvimos una noche de galanes. Donde le poníamos fotos de galanes a Soledad Solaro. Que hoy dijo que le daba asco besar a otro actor. Asquito. Asquito. Según el besazo era peor. Sí, claro. Y le pusimos para que los puntuara. Pero no vamos a hacer lo mismo con vos. No, bueno, no. Está bien. Igual no significa que no los vea atractivos, lindos, ni que no valore el talento. No, no, pero lo podés chapar en la ficción como loca. Pero no te pondrías de novia. No, no se evitaría. Evitaría el rubro. Bien, perfecto. Peor es venir corriendo de acá, de un programa. Que se llama combate. Venir corriendo agitada y pedir un chicle, un chicle y agua, por favor. No, no, no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todos los que tenés atrás. Y, 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 venir de hacer la porquería. ¡No, Dios mío! Ay, no, 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 no. Así arrancamos con Camila Salazar. ¡Qué buen arranque! Empezaste súper bien. ¿Sí? Sí, de una. Ahora vamos a hablar de las divinas, pero me gustaba mucho esto. Yo ya me tiré para atrás porque dije, paso. Paso, yo no comento acá. Son malos, ¿eh? ¿Quién fue? Pasó esto una vez. No, le hacete cargo. Pasó, pasó. Sabemos, lo sabemos todos. Lo sabe Diego Toni, lo sabe el jefe de Prooperaciones, lo sabe González González. ¡Dios mío! Peor si digo, ¿dónde fue? Ay, no, 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 no. Queremos saber. Fue acá. Sí. En este estudio. No. No. En los camarines de abajo, chiquita, en todos abajo. Queda todo registrado. No. Chicos, por favor, ni lo que me va a ver esto. Lo pido, por el amor de Dios. Lo que más me causó temor... Es el chicle. Lo que más me causó temor fue el pedido de chicle. Porque me llevó a pensar en esa boca. ¡Ey! ¡No! Y dije... No necesariamente, se puede venir a fumar un pucho. Claro. No, no fumo. No fumo. Ahí está. Escuchame, era un beso. ¿Para qué son las amigas? Vamos, dale, dale. Vamos, chicas, ayúdenme. La historia es que ella había salido a fumarse un pucho. No, esa sí. Venía el camarín. Ya le dimos. Y nada. Y vino a corriendo para... ¿Para qué feo? ¿Cómo difaman en Canal 9? Viste. A mí me hicieron lo mismo en la apertura. Bebe Sansón. Me hizo la misma. Lo pasé igual que vos. Sí, un fue. Quiero saber qué fue. No, no hace falta. Usted dijo que no se haría cirugías y que consiguió el trabajo de Patito Feo por su cola. Por mi culo, exactamente. Así, cola o culo, quiero ser específico. A él no me da lo mismo, es lo mismo. Es exactamente indistinto. Las dos nalgas, las dos nalgas, digamos. Tal cual. Sí, agradezco mucho a esa foto de mi hermana, me dio laburo, me pude comprar un auto, así que Lu, gracias. Cuando quieras, subí una de las tetas, compro la casa, ya que estamos haciendo el condo. Porque claro, fue un momento donde Luciana Salazar subió esta foto. Un aplauso. Chicos, ¿víos míos? Chicos, eso ya juro que no está, se fue, no sé a dónde, pero... Bueno, examinémoslo. No lo puedo creer. Y sí. Se fue, se fue corriendo. ¿Ah, se fue el culo? Sí, se fue. No, yo lo veo ahí bien, muy bien. Entra en combate, mate, el pibe se fue. Por eso, Patito Fe ya había sido, después por esta foto entró a combate. Claro, esto fue, después estudiaba psicología, lo podés creer tú, Álvaro. Lo que, lo que... Su culo ha analizado. No, Patito tenía, en Patito tenía 13 años. Por favor, ojalá no. Es muy, si lo hago, no sé, me van a matar, es muy específico lo que voy a hacer, lo que estoy viendo en la foto, pero... Ay, no, no, por favor. Observen, igual quiero hacer una cosa para mi función. Mi plano viene siendo siempre mi cara y un culo. Sí. Sí. Todos los días me ponen un culo acá. Encantado de la vida, pero Renato, ¿cómo hacemos? Porque viene... Ahora ligué un poquito de pasto. Ahí sí, sí. Pero ahí está. Me asomo un poco. Ahí está. Me gusta el triangulito tipo corazón que se forma de la travertinitis. Sí. Abajo de las nalgas. Sí, bastante sexy. Se ve luz. Acá. Esto, ¿no? Ay, ay, ay. ¡Pará! ¡No! Es como que viene la travertinita y la pileta. Para la hija que le hace así. No queremos que lo hagas en vivo. No queremos que lo hagas en vivo. Y miedo, miedo, miedo. Porque había cascarudos. Los cascarudos te pegan, se te metían en el bobo frito. O sea, qué tipo estúpido el cascarudo. Y vos no es un insecto, hija. ¿Todo? ¿Todo? Hay insectos más interesantes. Para el cascarudo somos estúpidos nosotros que nos metemos en su camino. No, pero bueno, sí, 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 es verdad. Es muy olvidadiza también. Uy, no. Siempre que sale de su casa vuelve a buscar algo. Mira, yo estoy viviendo en Chile. Antes de venirme para acá. Yo, Quilombo, te olvidás algo en Chile. Estás en Buenos Aires. Uy, yo es que sí. Estaba viniendo para acá y tuve que volver porque me había olvidado los documentos. ¡No! ¡No! Me llevó el auto dos cuadras más y tuve que volver porque me estaba olvidando la plata. ¡Ah, bueno! O sea, las dos cosas más básicas de un viaje me las estaba olvidando. ¿El pasaporte y plata? Sí. Sí, ayer iba a venir con otra ropa pero me la dejé en la casa de mi hermana. Bueno, papá. Y agarró lo que tuvo a mano y dijo voy así hoy. Ahí voy, ahí voy. Así impresentable. Chicas, ¿qué es lo que más, el recuerdo más lindo que tienen de las divinas de Patito Feo? ¡Uy, un millón! Porque esta reunión que logramos, este trío, así juntas, una década que no estamos juntas. Trending Topic, chicos, vamos a estar. Olvidate, eh. Olvidate. Tenemos nuestra sección Trending Topic que arranca el lunes, claro que sí. Con lo mejor del día, Trending Topic. Piensen, piensen. Soy la peor pensada. La vida hay demasiadas cosas. Yo conté la del video que Camin se cayó en pleno vivo en el teatro. Sí, no digo anécdotas de situaciones, sino artísticamente, espiritualmente, profesionalmente. Lo que tuvo para nosotras, Patito, fue que fue una sorpresa constante. O sea, nosotros entrábamos a competir con Cris Morena. Sí. ¿No? Desde Ideas del Sur que nunca había hecho ficción para chicos. Sí, 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 correcto. Entonces, fue como la número uno del, digamos, del rubro, era entrar a competir. Entonces, fue todo una sorpresa. Que nos fuera bien, que nos de gira, como cada cosa era como una... ¿Qué onda? Y encima éramos todos chicos. Era como un viaje de diversados, pero cuando, no sé, era una... Siempre de fiestas, de jodas. Bueno, che, hay que disfrutar la vida. La verdad, tiene razón, tiene razón. O sea, Brenda se la pasó laburando para que vos... Brenda se la pasó mirando la luna a la noche. Yo tomando un vino y... Estaba así todas las noches. Vamos. Y sí. Vamos a ver un poquito de lo mejor de las divinas, que son fantásticas, la verdad. Las recordamos con mucho cariño. Acá están hoy, mirá. Si me hubieras hecho caso, ahora yo sería la líder de las divinas y vos serías mi ayudante. Seríamos todos muy felices. Bueno, Pía, no me digas así. Ay, pero tengo razón, mi amor. Fuiste muy tontita por seguir la Antonella como una mula. ¡Pía! ¿Podés dejar de hablar con traidoras? Antonella, yo no soy ninguna traidora. Mira, no te escucho. No te escucho, Sergio, por favor. Andate, alejate de mí. Alejate. No quiero verte ni dos segundos, ¿ok? Chau. ¿Viste lo que pasó en el colegio? Eh... Lo de la bomba. Sí. ¿Seguro que fue un tarado que tenía miedo por una prueba? ¿Qué? Fue una tarada. Fui yo. No me inventé todo esto porque sabía que si Antonella bailaba iba a perder y no querías que pasara eso. La verdad que no puedo creer que hayas hecho algo así. No lo puedo creer. Me peleé con Antonella, pero esta vez es para siempre, Alan. Uy, qué mal, che. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no le podía permitir que haga lo que hizo. ¿Vos le contaste a Antonella lo que yo te dije? Oye, sí, Alan, por favor, discúlpame. Yo sé que estuve re mal y que me reequivoqué, pero por favor, Alan, discúlpame. Yo soy una tarada, soy una tarada, te juro que... Evo, 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 bueno, Evo, Evo, mírame. Vos no sos ninguna tarada. Vos sos hermosa. Me parece que andás con ganas de reírte vos, ¿no? ¿Qué? ¿De mí? ¿De mi mamá? ¿No? Ay. ¿No te conformás con que ganó tu grupo? Vos, ayer interrumpiste el casamiento de mi mamá y hoy te reís cuando Josefina me gasta. ¿Te parece, Patito, que está buscando en el miga y ¿sabes qué? Yo te voy a dar el gusto. ¡Ah! Nadie puso de esta esquina, así mandan las divinas. Que somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que mandan el descuble, porque nosotras somos gente... ¡Pobre Patito! ¡Me rompieron los lentes, maldita, la pobre Patito Feo! Estamos con el hashtag lasdivinasnmdn, lasdivinas el mejor de noche, así que opinen y está acá en pantalla, opinen ahí. A través de las redes sociales, porque queremos transformarnos en Trendy Check. ¿Qué maldad? La verdad que sí, qué sé yo. Era así, había que castigar a Patito Feo. Los guionistas tenían una creatividad. Sí, sí, terrible. Sobre todo para hacer el tema, ¿no? Era regulito. Se ven, ya sé, se ven más chiquitas, se ven encima, pero era muy lindo. Me encanta, a mí me encanta verlo. Hace poquito, bueno, este año fue que cumplimos nueve años. Nueve años de Patito Feo. Nueve años pasaron. Bueno, les daba más años yo. Lo pasaron nueve años y fue muy lindo recordarlo. O sea, que lo guardan así como con ternura. Sí, obvio, re. Los fans también. Sí, sí. Había una gira reencuentro. A mí me pasó que estando en combate, había chicas que me decían, ay, tengo a mi hija que mira combate y yo te miraba en Patito Feo. Claro, son las que crecieron, lo que te estoy diciendo. Las que hoy ya pueden superar la placa de Protección al Menor. No lo podía creer, te juro que, imagínate lo que hubiese sido Patito Feo con este boom de las redes sociales. Para mí hay que hacer un reencuentro en Paraguay para devolver una alegría a ese fan que viajó con un termo con la cara suya. Ay, te vi, no, no tengo el termo. Tiene un termo. Lo tendría que haber traído, sabía que iban a contar esto y lo cuento. Con un termo. Hermoso, hermoso. Y le dijo, escucha, me aprenda, yo le hice un termo para qué. Sí, me lo llevó a los estudios ahí de Martínez. Llegó y quebrante quiere ver un chico que vino de Paraguay en bus a traerte un regalo. Qué bárbaro, lo que es el fanatismo. Y llegué y tenía un termo con el respectivo mate. La foto, bueno, la foto es hermosa y el termo hermoso también. Muy lindo. Esperá que la música va para arriba. Ahí va el pájaro. Qué lindo que es Paraguay, carajo. Está bien, está bien. Además, no sé, amo el mate. La foto del termo era usted en cuerpo entero. No, no, era yo. Era como un plano así, pero es que tenía un sombrero. Tenía, además eran esas fotos que nos sacaban entre grabación y grabación. Onda tipo, vengan a hacer esas fotos. Y yo, bueno, listo. Qué guay. Encima era el termo así, hecho así, entonces es como que no te favorece, viste. Sí, el charro. Claro, es un termo mapamudi. Es un termo mapamudi, carajo. Yo ligué gracias a Mechi que también me trajo Paraguay en día. Lo máximo que ligué fue Recuerdo del Paraguay. Sí. Y creo que cayó otro que dijo, Leo. Bueno, bastante, bastante. Muchas demostraciones de cariño. Mirá, este anillo me lo regaló una chica que se llama Lula Galán, que vive en Córdoba. Y también me lo regaló. Ojo, todos esos somos bravos, cuidado. Muy bonito. Muy bien, Lola. Que no se escriban. Lula, Lula, Lula. Ah, Lula, Lula, Lula. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y ya tengo un par de cositas más, pero otra cosa que me llamó mucho la atención es que usted dijo, con la foto que vimos del tuje, que no haría una revista, una tapa revista desnuda, completo, no voy a decir la marca de la revista, y que una bruja le tira las cartas. Sí, ¿quién contó eso? Esa fue Agustina o Cecilia, alguna de las dos ahí. ¿Pero qué, habitualmente, mes a mes vas? Es como terapéutico, ¿viste? En vez de ir al psicólogo voy a tirarme las... No, mentira. No, no, tengo mi brujita Estela que la quiero mucho. Me tira las cartas. ¿Pero le ponen música de secna? ¿Por qué? Es un peruano, ¿qué es esto, chicos? No, es un banda, ¿no? Es un banda, es un banda. Es un banda. Burundanga. ¿Y entonces? ¿Cada cuánto? No, ahí cuando lo necesito. Porque al psicólogo la gente va una aproximada... No, no, chicos, sale plata ahí. ¿Y qué, le pega a la bruja? Te juro que sí. ¿En serio? ¿Vos no sabes las copas que me dijo zarpadas? ¿Ejemplo? Pero el pasado o el futuro. ¿El futuro? Ah, del pasado lo divino yo. Claro. A vos te va a pasar que si montás una foto de tu tuje, vas a entrar al combate en el canal de Canal 9. Estoy viendo un trabajo. No, mirá. Estoy viendo un trabajo. Veo un corazón. Veo un culo. Me dijo que cuando yo fui antes de conocerlo a mi novio de acá, me dijo, ¿vos estás segura que en el laburo no hay alguien? Me dice, le digo, no, te juro que no. No, pero escucha, me dijo, no, pero escucha, me dijo justo en el laburo y me dice, ¿estás segura que en el laburo no hay un pibe? Y le digo, Estela, te juro que no, si no, te lo diría. Bueno, a los dos meses, en el cumpleaños, uno de los chicos conocía a mi novio. ¡No! Tenía razón, Estela. Me gustaría chequear con Estela. No, te la mando, te mando. Tengo un par de situaciones de mi consultora, que se llama Monteros y Competences, que realiza encuestas. Y quiero, así muy breve, contarles el siguiente. El 69,9, no el 70, el 69,9% de las mujeres cree en la amistad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, solo un 5% de los hombres piensan lo mismo, porque el 5% dice, es mi amiga, pero... Pero le doy igual. ¡Dios mío! Pero le doy, sí. Se toma tres champán y le doy igual. No, si ella accede. ¿Ustedes creen en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿De qué lado están? Desarrollen, listo, comenzamos ya. ¿Quién empieza? Empieza ya. Uy, qué difícil esto. No es tan difícil, Camila. Es que creo cuando tiene que quedar conmigo. Cuando tiene que quedar conmigo. ¿Tenés amigos varones? Sí. ¿Has tenido sexo con algún amigo varón? No. Bien, es momento que lo hagas. Es que voy a decir que muchos de mis amigos son homosexuales. Ah, claro. Bien, pediles un favor. Por eso existe la amistad ahí. Bueno, sería una amistad, claro, porque gay, chica, es como un poco de chica, amiga, es como que ustedes se ponen en teta delante del niño. Sí, tal cual. Tengo el caso de un amigo que era... ¿Cómo? Se hacía el boludo. No, soy gay, soy gay, soy gay. Papá. Las vio todas desnudas. Un horror. Veinte bailarines en escena, el vago durante año y medio. Dejaba así, Darío es gay, Darío es gay, Darío es gay. Y si Darío se terminó empomando a la más linda dos años de novio. Me muero. Un beso Darío. Hay que llevar esa vida, eh, igual, haciéndose pasar y de repente... No, pero es que era como que... ¿Cómo lo disimulás? Es como que vas a entender. No, no es lo que se hacía pasar. Tenía una intriga. Ah, ok, ya sabía. Tenía los cubiertos en el bolsillo de Darío, estaba como que tenía la intriga. Pero terminó siendo ahí, vi. Bueno, bien. ¿Existe la amistad? Yo creo un montón y de hecho siempre digo que tengo más amigos hombres que mujeres, eso me parece. ¿Y no pasaría nunca nada con sus amigos? Creo que nunca pasó nada con una... No me acuerdo, ahora tuve tantos amigos que... Pero creo que no, que siempre... Yo sí me acuerdo a uno. Si tenés claro que es amigo, no. ¿Amigo? ¿Y con el que estuve? ¿Se acordó uno, Camila? ¿Quién? Uy, pará, pará. ¿Del club? ¿Del club? Nunca se va a acordar. Tira el nombre, ya fue. Basta, basta. No se, ya fue. Tira el nombre, la bruja estela, lo vieron el pasado. Pará, no estuve con nadie del club, te juro. ¡Ah! ¿Están los tres? ¡Era un niño, era un niño! ¡Era un niño! ¡Ay, no! ¡Era un niño! ¡Pero brincá! ¡No era un niño! Chicos, debirí un nele. ¡No, no! Te lo juro. ¿Qué nejo con nele? Fue terrible, pero bueno. Fue como re terrible. Pero no era un amigo. Dame la edad, el niño. Tenía 14 años. ¿Quién? ¿Y vos? ¿Chico? Ay, no, Cami, yo no tengo nada que ver. Yo no lo acuerdo. Bueno, no es tan grave. Mentira. No es tan grave, los 14. El día de hoy, si yo debutamos los dos. Para que después me parece que terminé siendo cura o algo así, todos me dijeron, Camila, ¿qué le hiciste? ¿En serio? Esa parte yo ya no la sabía. No, yo creo que la amistad entre la mujer existe, pero también en determinados términos, ¿ok? Hay distintos tipos de amistades. Porque también es la, ah, no, es una amiga. Y en realidad, ya había salido con la amiga, estuve con la amiga y sigue siendo mi amiga después. Igual todo bien. Y entonces es como raro. A mí si me tirás esa y después descubro, se pudre todo. Prefiero que me digas con la verdad. Ah, odio esa cosa de que es una amiga. No, loco, decime la conga. Es una amiga otra. Tengo otra teoría basada en la misma. Quizás sea mejor amigo o amiga después de haber tenido sexo. No, si tuviste sexo es porque algo. Lo que pasa es que nunca se lo contradice el conductor. Sí, pero a mí me ha pasado de tener un amigo. No, pero son amigos, están solteros. Bueno, hacen. Queda claro que son amigos. Y después eso es como que son más amigos. Tienen más cariño y se respetan los novios después. ¿Qué? A ver, si yo quiero decir, si me pongo el novio a un chico y ese chico me dice, ay, vamos a salir con mi amiga que me cortes, ahora es mi amiga, te digo no. Eso porque usted es muy celosa. Ah, pero no. Pero también si no está más. Claro. En otra encuesta. Pero si no hay que tener la mente abierta y todo abierto. Yo no tengo nada abierto. Ni la mente. Déjalo, déjalo hacer. En el caso de Camila ya nos dimos cuenta que tiene todo abierto. No. Lo acaba de decir ella. Camila defendemos. No, no, sigo. Según otra encuesta realizada por Monteros y Competencias, arrojó que el 95% de los hombres y mujeres consultados piensan que el amor a distancia es imposible. La señorita vivió 70 años en Colombia. Sí, 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 sí. ¿De qué lado están, chicas? ¿De qué lado están, chabonas? Es súper posible. Yo estoy de una vida con un chileno. Pero viví con él. Pero viví en Chile. Yo viví para Chile, pero durante un tiempo fue a distancia. Siempre y cuando haya un proyecto de encuentro, es posible. Chile-Argentina no es distancia. Es distancia. Es como tener... Cuando tenés ganas de abrazar al otro y no está. No. Es de la vencia. Distancia es Colombia, lo que le pasó a esta chica. Sí, no, 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 no. Estar con las cumbianillas ahí, ¿cuánto? En serio, sí. Tres años, loco. Tres años, a punta de... Y acá... A punta de quién lo hace. Pero para tú. ¿Cómo? ¿Tuviste novio es colombiano o no? No, qué sé yo. Mirá. Algún carozo. Alguna cosa, ¿viste? Como me he ido a algún desayuno a conocer a alguien y... ¿Desayuno? Sí, es re burrido, re burrido. Ya cuando me dijo vamos a desayunar fue... Uh, qué bajón. Está bueno, che. No, qué bajón. Y dije no, definitivamente. ¿Qué seducción puede haber en un desayuno? Nada, todo mal. Re temprano. Además yo, oh, tío, levantame temprano. Salvo que el desayuno sea post-sexo de la noche anterior y diga, bueno, es otra cosa. Sí, bueno, sí, sí, eso ya es. Eso es más romántico. Eso ya es, sí, ya está. Pero es que juntémonos a desayunar. Bueno. No sé, no, no, qué romántico. Me gusta que Cami se puso, se subió los piecitos y se puso como en posición yo galoto y se puso como contenta porque va a contar una barbaridad, ¿no es cierto? No, no, no voy a contar más barbaridades porque después acá todos hablan. ¿El amor a distancia va o no va? Tuve un amor a distancia pero fue y no fue. Es como que no, para mí no. Es difícil. No va, no va, no va. O sea, es difícil estar la persona. Si vos sos una persona que confías en tu pareja, yo creo que rinde como le pasó a Cami. Si confías y después tenés un proyecto, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Estás negadísima, no va, no va, no. No, no va, no va. No, yo creo que está en las ganas de cada uno. O sea, uno puede... Pero pará, supongamos que no hay engaño y confíes. Porque no es porque decir, ah, si yo estoy acá, me engañan. ¿Por qué es la verdad que te engañan en la vuelta de la esquina? No podés comprobarlo nunca ni saberlo, no te sirve estar psicopateado. Pero así que es tedioso el día a día. Sí. Salvo que te lo banques poco y decís mejor le dejo que... Pero pará, igual ahora voy con la facilidad que tenés de redes sociales, de camarita, de videollamada. Si funciona como el tuje todo el internet. No funciona nada, haciendo Skype, hablando... Tenés que terminar haciendo un porno chat. Mandame una foto. Pero está bueno eso. Pero un momento. Pero qué porquería es que es esta chica. Las parejas, las parejas hay momentos, situaciones y etapas, ¿ok? Por ahí te toca irte a algún lado. Por eso, yo creo que al principio es más o menos sostenible. Claro. Después, como mientras haya un proyecto o algo de concreción a futuro, podés... Es como que tenés la zanahoria adelante y decís, bueno, va, va, va. Claro. Pero también es verdad que el amor es ese flash del principio, puede llegar a estirarse mucho más con el amor a distancia. Para mí está bueno. Encima te tomás como un tiempito, ¿viste? No te agobiás. ¿Lo pensás bien? Está bueno el porno chat de Clara Camila Salazar. Chico, yo no dije él. Pará, ya los graphs que me están los poniendo. Tomátelo con humor. Ya no me queda otra. Y ya está. Y ya está. Listo. Me gusta, Brenda, que... Tomátelo. Me gusta, Brenda, que enchan los juegos de los graphs de la televisión ya le da una recomendación. Esa, sí, no te calentes. ¿Estamos listos para jugar aquí? ¿Es ese cargo rápidamente? Sí, por favor, Johanna. Adelante. Este juego es muy fácil, chicas. Yo ya no me hago más cargo de nada. Levantan la paletita que dice yo, simplemente, y cuentan la que sea a cargo de lo que voy a decir, que lo voy a leer con ustedes en este momento porque me gusta reírme con vos. O sea, para siempre es una tiene que decir. O sea, que si hay una que no dice, está haciendo la nota. Está documentado y sabemos quién es. Si no se hacen la gila, yo les digo quién es. Por ejemplo, ¿quién se hace cargo de sacarle fotos a una pareja mientras tenían sexo en un baño? ¡Qué bueno que no soy yo! ¡Qué bueno que no soy yo! Yo nunca hice eso jamás. Una fiesta en una casa. Che, pará yo. Estás esperando para ir al baño a una amiga. ¿Cómo estás? La puerta estaba cerrada, esperaron mucho tiempo. Me estás mirando a mí, Leo. Sabemos que sos vos, Camila. ¡No! ¡No! ¿Qué contesta? ¿Para quién contesta? Menos mal que le dije a mis amigas chicas, cuenten algo que me pueda recordar porque yo tengo muy mala memoria. O sea, que usted, discúlpeme. ¿Cómo fue la cuerda? ¿Cómo fue la cuerda? Ya como un señor mayor. ¿Cómo usted no se acuerda que le sacó a vos de una pareja mientras tenía el sexo en un baño? ¿Cuántas cosas más importantes hizo? Es verdad, es verdad, es verdad. Por el cosito. Fue en una fiesta con Cés y Calviño, me acuerdo. ¿Por el cosito? ¿Por el cosito? ¿Y le sacó foto? No entiendo. No, para, fue así. Estábamos en una fiesta, yo tenía ganas de pillar y no habría... No habría en el baño, no habría en el baño, no habría en el baño. Che, dale, loco. ¿Qué está pasando en el baño? ¿Quién está quebrando? No sé. Miro y había dos... Por la revista, por la vidilla. Claro, por el cosito ese que... ¿Y hubiera una pitulina y una chochola? No, habían dos parados. Abotonados. Es difícil estar parados. Sí, abotonados. De repente ves dos gambas. Es verdad. No, cuerpos, cuerpos. Y se van de... Por eso, una peluda y otra no. Así, justo encima, justo al cosito. Estaban, taca, taca, taca. Y yo, ¿qué hice? Agarré el celular y saqué para mostrarle a mis amigos. Y dije, chicos, por esto me pillé encima. Lo mejor fue la actuación. Taca, taca, taca. ¿Quién se hace cargo de inventar respuestas en las entrevistas porque ya no sabía qué decir? Como por ejemplo en este programa. Prendan y querían. ¿Cuándo inventó respuestas? Todo el tiempo. ¿Durante Patito Fero? Oye, a casa, ¿qué pasa es que te voy a explicar? Para, para. Champagne, hermano. Y se te voy a explicar. ¿Quién me robó el chardonnay? Escuchame. No, no. Quiero decir una cosa. ¿Te aburrís de las entrevistas y decís cualquier cosa? No, no sé si es que me aburrís de las entrevistas, pero en la época de Patito Feo siempre... Era recurrente. Nos decían, ¿y qué vas a hacer en un futuro? Entonces, no sé, tipo, un día me levantaba con ganas de algo y otro día me levantaba con otras ganas. Entonces, ¿qué dijiste hoy? No sé. Hablemos de la ansiedad de la prensa un día del mundo del espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste cuando te estás haciendo algo, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué proyecto tenés? ¿Cómo te ves en 10 años? Empezás a salir con un pibe. ¿Te casás? ¿Te casás? ¿Tenés un pibe? Bueno, pero... ¿Tenés otro? No lo podés saber. ¿Te separás? Te inventan. Es imposible saberlo. Entonces me toca inventar. Ustedes me obligan a inventar. ¿Quién se hace cargo de ser atacada por un murciélago? La foica a los bichos. Primero le echó la culpa a los escarabajos. Horrible. Tuve que llamar a mi mamá a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Estaba volviendo a un ensayo, pero así de esos ensayos tardí. La música, la música. Y resulta que... Muy bueno. Voy a abrir la puerta del palier del departamento y cuando la abro me viene Infantos Mí. ¡Pah! Y cierro la puerta y se estampa contra la puerta y se cae. Era para vos. Ah, era personal. Tenía bronca con vos. Son ciegos encima. Con toda. Llamo a mi mamá. Mi mamá me dice... Sabés que son ciegos, ¿no? Sé que no es quien te vio. Hijo, es la de patito feo. Le voy a entrar como... El sonido de tu voz. El sonido de tu voz. Acá, acá. Venga. No. Venga. Te juro que fue muy loco porque... La llamo a mi mamá y me va a decir... ¿Qué querés que haga? Vení. Vení acá. Ayudame. Pará. Hemos corroborado que Camila siempre recurre a sus padres frente a un ataque de bicho. Es donde encuentro la protección. Y... Bueno. ¿Murió el pobre murciélago? No. Mi mamá bajó y lo estampó con la escoba. No. Contra una pared y el bichito hacía... ¡Ay, pobrecito! Él no quería. Pero fue el alcohol. Lo soltó y se fue. Lo alargó. ¿El soltó muerto? No, no se va a morir. Sí, una patita, pero... Solamente lo retuvo. Esto es para que no se venga en contra... ¿Quién se hace cargo de haber hecho pis en una botella? Te juro que yo no fui. Yo no fui. ¿Para mucho? ¡No! Salí a un tazón de pillar, ¿viste? ¡Sí! No puedo creer que no lo conté para tu propio beneficio y alguien más lo contó. Yo no lo conté. Es evidente, Camila, voy a hacer una reflexión en vivo. Ah, sí, lo conté yo, es verdad. Es evidente que toda su vida pasa por su zona media. Sí, no. Sí. Hay algo ahí. Hay algo en la etapa esa ahí no resuelto, no. Siempre con pis, chicos, lo mío. ¿En una combi? Sí. Pobre, pero para poder explicar, hay situaciones muy terribles. Yo sé que usted señala en su casa o a alguien, en algún lugar. ¿Alguna vez le pasó? A mí me pasó. ¿A vos también? No, 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 no. Nada, ¿qué? No. No podés mentir, ahora. Todas me insultaron en ese momento. Para salvar la Camila va a contar otra más ella. Claro, no, no. No, me pasó que tenía muchas ganas de hacer pis y estaba en una lancha, loco, y estaba yendo a seis horas y estaban 70 personas ahí. Pero en una lancha, para afuérame. ¿Y pero qué? Ah, usted no tiene trampolín. Entonces me tocaba como que sacar así, todo el mundo, como, ¿qué le pasa? ¿Me está riendo? De verdad, ustedes lo hacen por popa. Entonces ahí, si hubiera tenido una botella, lo hubiera hecho en la botella. Pero no tuve. Para un hombre me la banco, yo te apunto, jugamos el chorrito de acá, del puente, a que no le veas a estar al lado. Porque tenemos la facilidad de que salga tipo manguera chorro. Sí, es muy difícil, es muy difícil. La mujer no, disculpame lo que les iba a sonar feo, la mujer no me aparejo. No, 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 no. Es un chorro raro. Sí, es un chorro raro. ¿Cómo sabe el chorro? Ya vino, pará. Me interesa cómo Leo Montero sabe que el chorro del chorro de una laneta es raro. Le ha visto hacer pipí a mi señora, digamos, 12 años de convivencia. Qué perverso. Entonces, el pipí a la mujer es como una ducha, como una ducha mal arreglada cuando ya no caen todos los aferitos. Cuando queda el sarro y se tapado, entonces claro, como que va por, sí, es caro. Sí, está causando sensaciones en control, me dicen, cuidado que pareciera que es muy explícito. Pero bueno, es que también es gracioso convocar. Con fuerza se define la dirección. ¿Pero cómo entró en la botella todo esto? No, es que lo que pasa es que chorreo un poco porque ni siquiera llegaron a cortarme la botella. Pero chicos, estaba atascada en rolón, veníamos de grabar, estábamos con ellas dos. Y con Juan y Ponche, te acordás, estábamos en la combi. Y estábamos atascadas mal horas, pico, tránsito. Yo que me venía pillando desde Benavides. Entonces era como, chicos, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto. No podía bajar en la calle ni siquiera. Dale, callate, hacés en la botella, dale. No, y agarré y yo dije, Juan y por favor, pasame una botella. Y todos, qué asco, ¿cómo vas a hacer una botella? Chicos, o me hago pis encima o hago pis en la botella. No, la botella, la botella. Me fui al fondo de la combi, me puse la botellita. Se escuchaba el ruidito y todo. Yo re maldito. Que si la botella no se la va a tomar nadie, ya se lo terminaron, nadie la quiere usar. Y te estás haciendo pis, hacelo donde seas feliz y te sientas bien. Lo más gracioso es que después tiré la botella por la ventana y tipo explotó. Lo más gracioso es que... Ya, lo más gracioso es lo peor. Si le dieron a Vilar, de Vilar decías, gatorade, señores gatorade. Qué horror. Hasta acá también no quiero escuchar más barbaridades. Después, la verdad, me termino enganchando yo con las duchas, los pedres. Y le termino sumando esta barbaridad que ustedes hacen. Estamos listos para pasar a nuestro mundo de fantasía, para que se abra esta pantalla gigante. Porque yo siempre quise ser una divina. Ah, bueno. Y nunca lo logré. Lloré mucho, mucho tiempo lloré. Miraba el programa y lloraba y decía, ¿por qué ella sí y yo no? Guay, guay. Y entonces Bebe Sanzo dije, ¿vienen las tres divinas? Es mi sueño en mi vida. Tu sueño, verdad. Quiero ser unas divinas y nadie pasa de esta esquina. ¡Vámonos más! Dale. Chicas, por favor. Atrachos los micrófonos. No hay nada más que un biombo preparado. Por favor, adelante. Porque ahí me voy a cambiar yo. Ustedes no van a hacer nada más que bancarme la parada de acá. Y en todo caso, me gustaría, primero, vamos a ver imágenes, ¿sí? Del video. Y me gustaría después que me repasara un poco la coreo, me cambio y lo hacemos. Ok, excelente. Perfecto. Imágenes, por favor, ya de las divinas. Repaso, chicas, repaso. Repaso después de nueve años. Ah, pará. Ah, no, ya la cagamos. Ah, esa parte ya no me la acuerdo, ¿eh? Ah, la parte perreo ya la tengo. Vamos a mandar un beso a Poggi, que hizo la coreografía. A Poggi, gasolina. Poggi, Poggi. Ahí repite, ¿no? Porque esta era esa parte medio rara. Esa ya no me la acuerdo. Ya no me la acuerdo. Yo me acuerdo el estribillo y hasta ahí. A ver, bien. Me tocaron las viejas. Pasaron, no me he venido. Pasaron, no me he venido. Haceme lo que tocas ellos. No, bueno, espera. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a enseñar un paso, el siguiente, como es, se lo digo, no sé quién. No, 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 ¿estás bien? Sí, yo estoy bárbaro. ¿Vos te vas a ir a cambiar antes o te enseñamos primero? No, me enseñame primero porque después ya lo memorizo. Bueno, eso es así. Es como el típico de perreo, así, nadie. Dale que ahora está reo. Aquí, es como si fuera el pie delante cruzado. Y así. Aquí mandan las divinas. Aquí mandan las divinas. Al otro lado, al otro lado. Bueno, ya ves, ya estoy en cualquier... Bueno, nadie pasa de esa esquina. Aquí mandan las divinas. Y después es así, te enrollás el pelo. Y si mueves así, mirás a la cámara. Un poco shock, Susana shock. Sí, me vas a sacar a la cámara. ¿Segurás de que la cámara te... Fue un poco? Está muy mala la capocha esto, pero a mí, ¿no? Está muy mala, ¿no? No. Está, y después... Reguláme, no. Bueno, después girás, pero hay que hacerlo uno más masculino. Bueno, y después freelance, freelance. Para cómo era que hacían los hombres. Los hombres hacían este. Pa, pa, algo así. Los hombres hacían este. ¿No acuerdas así? Sí, no, pero... Pero yo soy Brenda, yo soy Brenda. Sí, bien. Me voy a cambiar. Es divina, Leo. Por favor, ¿dices que todo? Ah, bueno, me cambio solo. Te hace el estribillo. Igual a la hora que viene vamos a hacer un repaso, ¿no? Che, Leo, dale, tardás más tú una mina. ¿Me puede ayudar alguna a cambiarme? Ay, por favor. Sí, oiga. ¿Cómo le quedará la pollerita? ¿Se va depilado? ¿No se va depilado? Brenda, contate algo más. Sí te depilaste, ¿no? Bueno, ahora yo quiero que todos cuando salgan pausas, 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 ¿por qué? Se viene ahí a animarlo, pobrecito. ¿Cómo hacemos esto? No sabe lo que es esto, ¿eh? Está difícil, Leo. Perfecto, bebé. Estamos viendo el video, estamos repasando. Pero qué es la vida. ¿Por qué la vincha tipo Pico Monaco? No sé. Yo creo que... Vas a tener que estar a la altura, Leo. Sí, 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 te lo juro que sí. Sí, no sé. Ya me acuerdo la coreografía. Acá la estamos viendo y vamos a exigir lo mismo, como mínimo. Qué belleza. Bien. Chicos, hablemos de mi look con ese pelo, por favor. Juro que era lo que sí. Sí, la vida hermosa, colágeno puro. Qué es así. Chicas, ¿me presentan? Ustedes largan el video. Bueno, Camila, adelante, por favor. Dale, 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 dale. Señoras y señores, con ustedes. Bailen conmigo, ¿eh? Bailen conmigo alrededor. Después de nueve años, se descubre quién es la verdadera divina de las divinas. Con ustedes, Antonello. ¡Bailen conmigo! ¡Music! ¡Ah, bueno! ¡Vá, eh! Váyanos. Vamos. ¡Váyanos guiándonos! Chicos, la música. ¡Dale, boludo, guiándonos! Porque en esta esquina hay más aguas divinas, porque somos gasolinas, gasolina de verdad. Todo sabe quién manda el sur, porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír. ¡Va atrás! 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 Para arriba, para abajo, grancia, solida, para abajo, solida, de verdad. ¡Qué belleza! ¡Bien! ¡Cuál de la ficción, carajo! Me gusta quedar como esas que... Me gusta esto a mí. No, no, veía un choto. Está como el pájaro de energía con esta. Me gusta quedar como que terminan ahí, ¿viste? Ay, sí. En pose, en pose. Así, tipo Michael Bush. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Bien? Bien, excelente. Excelente, ¿no? Mucho meneo, mucho meneo te vi. Me gusta la pollera. Me gusta la actitud, Antonelo. Sí, yo con esta pollera me he dado botellas, pero... Leo, no sé si sos Shakira o la Pepona Reinaldi. Mirá, ¿sabes que no sé? Fue más para la Pepona Reinaldi que jugaba de viento allí en Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Era difícil. Quiero decir que me perdí en un momento porque yo venía concentrado acá. Fue un problema nuestro. Fue un problema nuestro. Yo te enseñé mal. No, no, después me sumé al freestyle. Me sumé al freestyle y me gustó. Muy bien ustedes tres, Chese. ¿Se nota que lo hicieron juntas? Sí, sí, las divinas. Y sí, las divinas. ¿Qué querés? Somos las divinas. Ahora explícame cómo yo de acá me voy a la ruleta a jugar. Ajá, divino. Chicas, vamos a la ruleta a jugar. Por favor, ven adelante. Vamos a jugar con estos participantes. Claro que sí, porque ya superamos generosamente los 200.000 pesos entregados. Y hay más plata para que se lleven. La nueva ruleta de El Saber, de Mejor de Noche. Bien. Y volvemos a jugar por el pozo acumulado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola, Leo. Sabrán disculpar este sabroso entremez, pero bueno, yo siempre quise saber esta coreo y ser una divina. Bien, Marcelo, que anoche se ganó 30.000 pesos aquí en la ruleta. ¿Cómo les va, Marcelo? Bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, chicos. Me quedaba muy bien la escocesa. Me quedaba muy bien el jumper, el jumper. El jumper me quedaba muy bien. Bueno, es así. Teníamos que dar el gusto con las divinas porque hacía como una década que no nos veíamos. Y bueno, todos los que... Víamos a llamar a Juan de Artés, pero no podía. Vamos a empezar a jugar. Suerte para todos. Éxito. Les recuerdo que el pozo acumulado se lo podrá llevar aquel al que le caiga la última bola. Ponemos la bola de juego, Pedrito querido. Los chicos van a ayudar, las chicas. Las divinas van a ayudar a dos de ustedes como fuente de consulta. El dinero y la decisión final siempre es del participante. Y además hoy culminan su participación. ¿Sí? La mayoría de ustedes que han estado toda la semana con nosotros. Ya hemos superado entonces, Bebe, la barrera de los 200.000 pesos. 214.500 pesos entregados. Entregados. Muy bien, negro, el 33 para Tomás. ¿Cómo le va, Tomás? Buenas noches, Leo. Por favor, Brenda, arrímate a Tomás. Ay, no. ¿Estás bien, Brenda? Más o menos. Más o menos, ¿no? Lo que pasa es que la coreo fue muy fulminante, entonces... Desde que hice de vos no lo podés soportar. Se quedaste muy perturbado. Se quedé perturbado. Mira, casi... Tomás, vamos a jugar acá con Brenda. Tomás se ha tenido una semana terrible. Pasó por Adabel Guerrero. Sol es hora, ahora Brenda Nica. Y cierra conmigo. ¿Cierra conmigo? Se lleva un póster, un póster de chicas lindas. Tomás, ¿cómo volvés a tu casa? Te quedás con eso nomás. Te quedás con eso, pero mirá, por qué bombón cerró la semana. Nada, me hubiera encantado, si hubiera sabido... Pregunta para Tomás, entonces, ayudado por Brenda, y dice... ¿Cuál es el nombre de la mina chilena donde 33 personas quedaron atrapadas en el año 2010? ¡Ay, no! El nombre es Los Diamantes, El Teniente, Potrerillos, San Jorge, Cerrejón, El Soldado, San Pedro, Río Blanco, San José, San Nicolás, El Salvador, Los Colorados. Por favor, les pido a las chicas y a los participantes, recuerden no soplar, no hacer gestos ni nada, porque es el dinero de cada uno y queremos ser justos con cada uno de los participantes. Entonces, vos sos la única que puedes ayudarlo a él. ¿Al oído? Sí, sí, no, 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 pueden hablar tranquilamente. La respuesta final me la va a dar él. Se ríe, Tomás. ¿Sí? No, bueno, no sé, no te confío. Usted chita la boca porque vive en Chile, puede que la sepa. No confíes en mí. No confíes en mí. Ya una mujer que te dice no confíes en mí. Es para confiar. En esto, en esto. Mirá, las últimas dos... ¿Qué le dijiste? ¿Se puede saber lo que le dijiste, eh? Sí. Ah, yo le dije Cerrajón. Cerrajón. Bien. ¿Cuál le dijiste? Cerrajón. Cerrajón. ¿Y vos qué decís, Tomás? ¿Tenés idea? No te acordás. No, no. No estoy seguro. Me suena a San Nicolás a mí. Dale, no tengo ni idea. Follow your heart. Bueno, puede reducir. Sí, vamos a reducir. Vamos a reducir. Reducimos un paso por 6.000 pesos entonces. Le quedan los diamantes. Potrerillos, Cerrajón, San Pedro, San José y El Salvador. ¿El San José no es? ¿Dónde quedaron atrapados los 33 en el refugio? Quedó el audio ahí, después me encantó. Eh, estamos bien. Voy a elegir una. ¿Sí? ¿Te la jugás por 6.000 pesos? Sí. Vamos nomás. San José. Voy a decir. ¿Cuál es el nombre de la mina chilena donde 33 personas quedaron atrapadas en el año 2010? Es la pregunta. Y dice Tomás que su respuesta es San José por 6.000 pesos. Debo decirle, mi querido Tomás, que su respuesta es correcta. Vamos. Viste, Julio, Juan. Genial. Chichichín. ¡Libertad de Chile! Espectacular. Chicos, el domingo jugamos contra Chile. El domingo jugamos contra Chile. Le deseamos lo mejor que es que pierdan 4 a 0. Y un saludo a los mineros también. Saludo a los mineros. Los mineros, sí. Película y todo. Sí. En Copiapó, en el norte de Chile. Película, además el documental, la película hecha por... Aquí está Antonio Banderas. Aquí está Antonio Banderas. Pero es raro. Hablan en inglés y dicen weón. Es raro. Rarísimo. Rarísimo. You know weón. Ni siquiera dicen weón. You know weón. You know weón. You know weón. You know weón. Le ha tocado jugar al amigo Oscar Negro el 28. Así que lo va a ayudar la novia al weón. A ver, weón. Ya. La weón. La polola. La pololita. Cachay. La polola. Cachay. 6.000 pesos acumulados hasta acá. La pregunta para Oscar es la siguiente. Acompañado por Camila Autón. Y dice... ¿Qué famosa vedette inventó el baile del koala durante su participación en un programa de televisión? Me la va a decir ella. Parece que la sabe. Me la va a decir ella. ¿Vaile del chimón, Rocío Marengo, Cintia Fernández, Mónica Ayos? Sí, a ver cómo se abraza la verdad. No, pero que se empollera. Hacen el koala. Pero koala, koala, ya. Una cosa es que sepa la respuesta y otra que te lo haga Oscar. Claro. También estuvo por Chile, me parece. Bueno, anduvo por Chile. Mónica Ayos, Natacha Jait, Silvina Luna, Alejandra Pradon, Jessica Sirio, Silvina Rojas, Elena Garcio, Andrea Rincono, Victoria Sin Poli Takis. Pleno por 12.000. Tú dices el chiste hace un ratito que nos tocara algo de Chile. Vos fíjate que a Tomás le tocó algo de Chile, justamente. Sí. Y esto tiene que ver con Chile porque esta chica anduvo mucho por Chile. También anduvo mucho por Chile. O sea que sabe la respuesta. Amiga tuya, por supuesto. Sí, jugamos a la final con Chile también. ¿Y también? Jugamos a la final con Chile. Estamos full Chile. ¿Qué es lo que le dijimos recién? Pero está llegando el audio. Pasa que sí, no escucho. No hay retorno, chicos. Que le deseamos lo mejor, ojalá pierdan cuantos. Respuesta. La Rochi, Marengo. ¿Rocío Marengo? Amiga. Dice que la respuesta correcta, la creadora del koala, mi querido Oscar, debo decirle que su respuesta es correcta. Claro que sí, sin misterio, la creadora del koala. Y adelante lo va a hacer. Ya. Sí, va a hacer. ¡Eso! ¡Coala, koala! Qué lindo, ¿eh? Cómo pegó el koala, ¿eh? Muy bien. Parecía una estupidez y después se transformó en un éxito, ¿viste? En contra pegó el koala. Uy, 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 qué se queda. ¿Y cuántos shows habrá hecho Marengo haciendo el koala en boliches y lugares? En Chile, le aseguro mucho, ¿verdad? ¿Cómo vienen zafando para limarse conmigo? Cuidado, vienen zafando de jugar con Camila, pero parece que Rosa dice, Negro y Locho, Brenda, podés ayudar a Rosa. Que es una gran participante. Usted ya sabe que en mí no puede confiar. Bien, Rosita, ¿cómo estás? Está clarísimo. Pregunta para Rosa y dice, y en pos del pozo acumulado para que alguno se lo lleve, ¿en qué ciudad de la provincia de Buenos Aires circuló el primer tranvía eléctrico en el año 1892? Fácil, Brenda, ¿eh? Embalcarce, La Plata, Banfield, Bolívar, Bragado, Avellaneda, Bulón, Surmer, Don Torcuato, El Palomar, Bahía Blanca, Junín o Rausón. Tendría toda la lógica. ¿Tienen idea? Yo, estamos, las dos dijimos lo mismo. Sí. El escribano está preocupado, se ve porque... ¿Tiene idea? ¿Nos vemos en pleno? Como lo dije a él, seguí tu corazón. ¿Seguí tu corazón? ¿Vos tenés idea o no? No, yo estoy casi segura de una respuesta, pero viste que... De una lógica. ¿Cuál? Y que... Ojo, ojo, porque... Pero pueden decirlo, hasta que no me den la respuesta final, pueden decirme entre cuáles están. No combino el discípulo, la dos tiene el mismo color. ¿Entre cuáles está la duda? Entre La Plata y Avellaneda. Avellaneda también está en la duda. Bahía Blanca, no creo. Puede ser... Rosa. Me juego por La Plata. ¿Este cuáplenó? Sí. ¿Listo? Sí. Dice que La Plata es la respuesta correcta donde el primer tranvía eléctrico funcionó en el año 1892 por 12.000 pesos el pleno. Debo decirle, mi querida Rosa, que su respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! Quiero decir que al final y todo lo que me dijeron, al final, no soy solo una cara bonita. No soy solo... Una cumbia nena, una cumbia ninja, una cumbia patito. También tengo mi cultura, genial. Muy bien, muy bien. ¡Ah, la, la! Señoras y señores, estamos en condiciones de decirle que esta que está girando es la última bola de la noche. Al que le cae juega por... ¡30.000 pesos acumulados! Gracias, bebé Sanzo, querido. ¡Ay, solo! Mira como diciendo, ¿para qué me maquillé? Vine hasta acá, no me tocó nada. Bien. Colorado el 1, Tomás. Va a cerrar su participación hoy viernes, Tomasito. Jugando por 30.000 pesos en efectivo. Al lado de Brenda Snicker, ¿qué más le podés pedir el fin de semana? Nada. Nada. ¿Eh? Absolutamente nada. Un par de... Que se calle la boca nada más. Chitro. No tiene novia, Tomás, ¿no es cierto? No, no, no. No es el vero. Bien, el teléfono de Brenda es 15, 6. 30.000 pesos en efectivo. Éxitos para vos, Tomasito. Les recuerdo, una vez más a todos, por favor, chito la boca. Nadie puede soplar ni hacer gestos ni nada porque es el dinero de Tomás y sería injusto para el resto de los participantes. Así que solo puede apoyarse y ayudar Brenda. ¿Correcto? La pregunta es la siguiente por 30.000 pesos. Entre estas opciones, ¿cuál no es una obra del famoso autor uruguayo Eduardo Galeano? ¿Cuál no es? Úselo y tírelo. Vagamundo, Bocas del Tiempo, Contraseña, El Cazador de Historias, Crónicas Latinoamericanas, Espejos, El Hablador, El Libro de los Abrazos, Amares, Memoria del Fuego o El Viaje. ¿Cuál no es de Galeano? Por 30.000 pesos si no reducimos... Gran escritor, algunas las sabés. Ya sabés cuál es la... Sí, el problema es que para mí habríamos que filtrar. Pero no sé, eso ya es tu plata, ¿viste? Es tu plata. Siguiente paso por 15.000 o te la jugás por 30. Lo que pasa es que pará, si nos equivocamos acá... Nada, nada. ¿No pasa nada? ¿La plata cae o manos vacías? Ah, no te perdés todo. Es 30, 15 o 7, 500. Acá es por el todo, se lleva el pozo acumulado. Tomás, ¿qué hacemos? Reducimos. Reducimos, siguiente paso por 15.000 pesos. Vagamundo, Contraseña, Crónicas Latinoamericanas, El Hablador, Amares, El Viaje. El 3, el 3 yo no lo conozco. Yo creo que para mí Crónicas Latinoamericanas. Que no es una obra de Galeano. No sé, no la conozco, la verdad. ¿Qué hacemos, Tomás? ¿15.000 o reducís el último paso? No tengo mucho más tiempo, perdóname. Reduzco, reduzco porque tengo ni idea. Último paso entonces, no tiene ni idea, por 7.500 pesos el pozo al que llega Tomás. Le queda menos margen de error. Contraseña, El Hablador o El Viaje. ¿Cuál de estas obras no escribió el famoso autor uruguayo Eduardo Galeano? Lo que a mí más bronca me da es que está mi auto, seguro lo sabe. Sí, tal cual, pensé lo mismo. Chica en la boca, porque ese es fanática de Galeano. No, pero olé mucho. Ah, bueno, bueno, pero no puede decir nada. Está fuera de competencia. Bueno, a ver, vamos a... Pasó el libro, los abrazos, los abrazos, pasó. Me elegí una de las tres y decime cuál es, a ver si yo estoy de acuerdo. ¿Cuál? Hagan un debate final, por favor. Quieren y plata ahora, ¿viste? Contraseña. Quiere 500 de los 7.500, Brenda. Tomasito. ¿Para, me vas a dar algo de todo esto? No, no, mentira. No sé, no sé, no, la verdad. La respuesta, Tomás. Voy con contraseña. Contraseña. Dice que contraseña no es una obra del famoso autor uruguayo Eduardo Galeano por 7.500 pesos en el último paso del acumulado de hoy, pero que es para vos, mi querido Tomás. Debo decirte que tu respuesta por 7.500 a las manos vacías es incorrecta. ¡Qué bien, Javier! El hablador no es una obra de Galeano, es de Vargas Llosa, otro gran escritor latinoamericano, y es la que estaba ahí como trampa para ver si te ganabas o no. Lamentablemente... Quedamos con Melorto. Bien la ayuda y... ¿Eh? ¿Qué, Brenda? Quedamos con Melorto. Quedamos con Melorto. Muy bien las tres y muy bien los seis. Pido un fuerte aplauso para todos los participantes que culminan hoy. Su participación como cada semana, el lunes, tendremos nuevos partidos. Sanzo se pone la peluca y hace divina pausa. Ya volvemos con mucho más.